Buenas noches, 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 Entonces, El señor Adán Timoteo González, presente, Carlos Francisco Durán, presente, Cindy Beatriz García, presente, Claudia Verónica Fuentes, presente, Daniela Noemí Ramírez, presente, David Antonio Pérez, presente, muy bien, Edwin Alfredo Méndez, presente, Emerson Adonai Méndez, Buenas noches, presente, Buenas noches, Ericka Amanda Carrillo, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Gilberto Antonio Álvarez, Sí, sí, Griselda Marina Álvarez, Buenas noches, presente, Buenas noches, Jennifer Michelle Estefany Cortés, presente, Jéssica Aralí Maravilla, Jesús Torberto Flores, Yoami Carolina Anzora, José Eber Campos, José Manuel Rosales, presente, Jocelyn Angélica Sea Manzanares, Carla Gabriela, presente, Carla Gabriela Argueta, presente, Kevin Jonathan González, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Crisia Vanessa Sandoval, presente, Luis Arturo Araujo, Margarita Guadalupe Gálvez, presente, presente, María Daisy de García, Buenas noches, presente, Buenas noches, Mario Roberto Bejía, Buenas noches, presente, Buenas noches, Marvin Antonio Landaverti, Marvin, Milton Omar Cardona, Osvaldo Antonio Castro, Buenas noches, presente, Buenas noches, Roxana Lisset Beltrán, presente, y Susana Carolina Juárez, presente, muy bien, bueno, tengan todos, muy buenas noches, eh, este día, iniciamos, la cuarta, cuarta y última semana, de nuestro curso de Excel avanzado, espero pues que todos, allá, estén practicando los ejercicios, espero que, que estén realizando los laboratorios también, este día, vamos a, vamos a seguir trabajando con el tema de macros, eh, el día de ayer, pues, estos dos días anteriores, hemos estado viendo ejemplos de macros sencillos, eh, también, hemos visto, eh, como Excel nos ayuda, con una herramienta bien práctica que tiene para hacer macros, pero por supuesto, macros sencillos, eh, vamos a ver ahorita, este, otros ejemplos, pero, este día, iniciamos con el, el tema de macros y formularios con Visual Basic for Application, de, todo es, de, en esto va a consistir toda esta semana, eh, vamos a ver, eh, ya, cómo se construyen formularios con Visual Basic for Application, que vamos a ver primero, vamos a ver qué son los formularios de usuarios Visual Basic for Application, vamos a ver que hay muchos controles, qué es eso de los controles de formularios, y vamos a ver también que hay botones de control de formularios, y, vamos a ver también código de programación para los formularios, eh, claro, este código de programación va a ser un código básico, porque, eh, en programación, pues, esos temas, es un tema bien extenso, pero, eh, vamos a ver lo suficiente para que usted pueda programar, a través de una macro un formulario de usuario, esos son los temas que vamos a estar viendo en esta semana, en el entendido que, eh, lo que son macros ya, ya, lo que son macros sencillos, eh, en el entendido de que el uso de la herramienta que proporciona Excel para hacer macros simples, pues, eso ya quedó claro. También, eh, ya quedó claro, eh, todos los conceptos que hemos visto anteriormente, que tienen que ver con macros, y, por ende, que tienen que ver con, programación en Visual Basic for Application. eso. Entonces, acá, tener muy en cuenta, eh, los conceptos que vimos, y, que dijimos, eh, tres elementos básicos de una macro, que, espero que, los tengamos presentes, que es primero, el lenguaje que vamos a usar, que es Visual Basic for Application, vamos a usar un editor, y, posteriormente, vamos a hacer una acción sobre ese código que escribamos. Bien, entonces, iniciemos. Primero, eh, los formularios de usuario de Visual Basic for Application, también conocidos como User Form, son cuadros de diálogos que hacen uso de controles, y, que nos permiten solicitar información al usuario. Estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic, eh, ya vimos que, es el que, eh, ayer explicamos que era el editor de Visual Basic, es el, la parte, de programación que le permite escribir el código. Estos formularios son creados desde el editor de Visual Basic, y, administrados desde el código Visual Basic for Application. es decir, ya nos vamos a, vamos a ver que, eh, también hay una forma de hacer, este, formularios, sin irnos directamente al código, pero, eh, eh, igual que la herramienta de grabar macro, son limitados. Aquí vamos a ver cómo hacemos ya un, un formulario más complejo. Mediante el uso de formularios y de los numerosos, de los numerosos controles, y objetos, que es posible agregarles, puede mejorar de manera notable la entrada de datos en las hojas de cálculo, así como su aspecto. También puede hacerlo usted mismo, con poco, o ningún código de Microsoft Visual Basic for Application. Eh, esto quiere decir que, eh, vamos a ver, dos formas de hacer formularios, unos que se hacen, en el editor de Visual Basic, que es con código, y vamos a ver que hay una forma sencilla también de, simular, un formulario en una hoja de Excel. Entonces, entonces dice, mediante el uso de formularios y de los numerosos controles y objetos. ¿Alguien me podría mencionar un objeto? Señores, quiero su participación. ¿Alguien me menciona un objeto? Estimadísimos. ¿Qué dijimos ayer que era un objeto? ¿Se recuerdan? Hablamos de objetos, colección de objetos, propiedades, métodos, eventos. ¿Me están escuchando, sí? Sí, sí. Ok. Sí. ¿Un objeto? Menciónenme, un objeto. Una lista desplegable podría ser un objeto. Claro. Una lista desplegable y un objeto. ¿Qué dijimos que era un objeto? Explicamos así que la programación en Visual Basic reconoce todo elemento de Excel como un objeto. Es decir, si usted tiene una hoja, ese es un objeto. Un libro es un objeto. Una celda es un objeto. Y los controles que vamos a ver acá, el mismo formulario son objetos. Entonces, sobre esos objetos también explicamos que van a haber eventos, propiedades y métodos. Y les ponía el caso de, para entenderlo mejor, les dije, nosotros como personas, si nos vemos a través de lenguaje de programación, somos un objeto. Y les dije, nosotros como personas, si somos un objeto, tenemos propiedades. Yo tengo propiedades que tengo una estatura, un color de piel. Todas esas son propiedades mías. También les dije que teníamos eventos. Eventos son las, a lo que un objeto reacciona. En este caso, si me dan un golpe, yo reacciono con un dolor. Y los métodos es lo que yo puedo hacer como objeto. Yo tengo el método comer, porque yo puedo comer. Yo tengo el método bailar, porque yo puedo bailar. Bueno, sigamos entonces. Los controles de formulario en Excel, son objetos, que podemos colocar dentro de una hoja de nuestro libro. O dentro de un formulario de usuario de Visual Basic por application. Nos darán funcionalidad adicional, para interactuar mejor con los usuarios, y tener un mejor control sobre la información. De aquí en adelante, el lenguaje que se va a manejar, el léxico que se va a manejar, son estos conceptos. Por eso, mi insistencia de que ustedes los entiendan, ¿verdad? Los controles de formulario, se pueden utilizar, para ayudar a los usuarios, a seleccionar elementos de una lista predefinida, o permitir que el usuario inicie una macro, con tan solo ejecutarlos. Entonces, ya mencionamos varias funcionalidades que tenemos con los controles de formularios. Bien. ¿Cuáles son esos controles de formulario? Bueno, mire, son, aquí está la mayoría de ellos, que usted, como, usted que ya domina Excel, usted sabe que es una, por ejemplo, que es una barra, las barras de estado, usted ya sabe cuáles son, ya sabe que hay un montón de controles en la cinta de opciones, hay controles que es, que se desplazan como tipo combos, hay controles también que le permiten marcar, o desmarcar una opción que tenga Excel. Entonces, todos esos, son controles. y aquí nos mencionan de los más, de los más usuales, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un, los botones, que lo que hacen es que añada un botón, que ejecutará una macro al hacer clic sobre él. Tenemos el cuadro combinado, que al pulsar sobre el botón mostrará los valores de una lista, pudiendo seleccionar de ella el valor deseado. Tenemos casilla de verificación, son cuando usted ve estos cuadritos que los puede checar. Tenemos control de número, cuando usted puede incrementar o disminuir un número. Aquí hay algunos ejemplos, se los he puesto. Tenemos este botón de opción, que lo que hace es que añade un botón de opción de varias opciones, sólo podrá activar, haber activado una. Aquí está un ejemplo. Tenemos cuadros de grupos. Tenemos etiquetas. Barras de desplazamiento. Campos de texto. Cuadros combinados de lista. Cuadros combinados de desplegar. Entonces, a eso se le llama controles. Y estos son objetos que usualmente van en un formulario. Muy bien, sigamos entonces. ¿A dónde ubicamos nosotros esos conceptos dentro de Excel? Bueno, están siempre en la cinta de opciones de programador. Ahí están esos objetos. Ya vamos a ver la opción que tenemos para visualizar esos objetos o controles de formulario. Vamos a ver que tenemos dos tipos de controles. Uno son controles de formulario sencillo. Y otros son controles ActiveX. Los controles ActiveX son para aplicaciones donde será necesario adicionar programación Visual Basic for Application. Para ejecutar macros al modificar o aplicar cambios en dichos controles. Entonces, tenemos dos grupos de controles. Vamos a aprender cuándo debemos usar cada uno de ellos y cuál es la diferencia de ellos. Ok. Vamos a quedar aquí y vamos a pasar antes de continuar a explicar todo lo que hemos hablado. ¿Hay preguntas, señores? No, por el momento no. Por el momento no. Bueno, vamos a abrir entonces nuestra hoja de Excel. Se las comparto, perdón. Bueno, aquí tengo mi hoja de Excel. Aquí he abierto el archivo que estuvimos trabajando ayer. Se recuerdan que ayer hicimos una macro, la ejecutamos. También habíamos hecho una macro que se llamaba Hola Mundo, ¿se acuerdan? Hicimos dos macros el día de ayer. Una de cálculo comisión y otra de Hola Mundo. La de Hola Mundo, pues nos ubicábamos y al ejecutar nos mandaba este mensajito, ¿verdad? También. Ok. Ok, nos recordamos de los macros que hicimos ayer, ¿sí? Fueron dos. Bueno, ¿de qué es lo que hemos estado hablando? Hemos estado hablando de formularios y que esos formularios están dentro del editor. Ok, el editor de Visual Basic. También nos recordamos que el editor lo podíamos accesar a través de F11 o... Aquí, ¿verdad? Siempre en la cinta programador. Aquí, nosotros nos vamos al editor de Visual Basic. Aquí vemos la macro que hicimos el día de ayer. Y también vemos la macro que hicimos de Hola Mundo. Ok. Entonces, para trabajar con formularios, formularios es un objeto de Visual Basic for Application. Entonces, esos objetos también se recuerdan que hablamos de subrutinas, ¿verdad? Subrutinas, por ejemplo, esta es una subrutina. Esta subrutina se llama Hola Mundo, lo cual se convierte en una macro, que es la que sabemos ejecutar. Entonces, nosotros podemos hacer formularios desde acá, de puro código. Y ayer explicamos también todo el tema de la barra. Si puedo mover esto. Sí. Ok. Explicamos que en el proyecto de Visual Basic usted puede insertar módulos, que son estos que estamos acá, que es donde se escribe código. Y también podemos insertar formularios. Esto es lo que vamos a estar usando nosotros, insertar formularios. Pero, les quiero explicar, dentro de la cinta programador, dónde es que están los controles. Vean, están acá donde dice insertar. Aquí hay un, como maletíncito, y usted le da insertar, y ahí están los controles. Hay control active X, que lo que dijimos es que estos se pueden programar. O sea, tienen un, tienen este, se les puede poner código de programación. Y los que solo dicen controles de formulario, estos no. Esto no podemos programar, solo sirven para, para el nivel de una hoja. ¿Para qué podríamos ocupar entonces esos controles? La, por ejemplo, este, voy a insertar un control, vean bien, de todos los que vimos, que se llama cuadro de grupo. Este es, este es un control. Esto es un control que se llama cuadro de grupo, que es como que, que yo voy a agrupar aquí ciertos objetos para convertir una colección de objetos, que también explicamos qué es. También a través de acá, yo puedo ejecutar una macro que ya tengo creada. Voy a insertar un botón, vean, un botón. Voy a insertar un botón. Este botón, su principal, eh, característica o propiedad es que él, este, sirve para ejecutar macros. Macros que usted ya tiene hechas. Entonces, yo le voy a decir, como tengo dos macros hechas, le voy a decir que me ejecute la macro o la mundo. Ok, y automáticamente él me le pone el mismo nombre. La estoy asociando con esa macro. Le voy a aceptar. También puedo, este, cambiarle aquí el nombre. Y le voy a poner, hola mutuo. Ok. Aquí tengo yo ya mi primer control que he insertado, que es un botón. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que hicimos es que la asociamos a un macro que ya está creada para ejecutar la macro, verdad. Usted como hacía, se iba aquí a macros y le daba a ejecutar la macro aquí, verdad. Pero ahora no lo vamos a hacer directamente desde control. Entonces, yo aquí le doy hola mundo y se me ejecuta la macro que hicimos. ¿Se recuerda? Ahí está. Igual yo puedo, este, crear más controles relacionadas con una macro. Entonces, este, vamos a crear una macro más. Acá, dentro del módulo. ¿Se recuerdan? Insertar. Dijimos módulo. Nos insertó este módulo, que es donde nosotros ya empezamos a programar nuestras macros. ¿Preguntas, señores? ¿Se entiende? Ahorita solo estamos viendo, estamos viendo de los controles, solo los controles de formulario. No estamos viendo los ActiveX, solo los controles de formulario. Bien, entonces, como yo ya sé cómo construir una macro, como ya sé cómo construir una subrutina, yo ahorita me voy a crear otra subrutina. Le voy a poner a esa subrutina, le voy a poner sub, le voy a poner sub, m, nombre. ¿Cómo dice que empieza una subrutina? Con la palabra sub, el nombre y paréntesis. Automáticamente, él pone el sub, que es la otra parte de la rutina. Entonces, vean, voy a hacer aquí. Aquí yo voy a poner, este, una variable que le voy a llamar mi nombre. Y a esa variable le voy a asignar, le voy a asignar mi nombre. Y luego de asignarle mi nombre, yo la voy a desplegar en un mensaje. Así como pusimos este, hola mundo, aquí le voy a poner yo, mi nombre es. Ok. Y como ya sabemos nosotros que para concatenar cadenas, usamos esta, el ampersand. Y le pongo la variable mi nombre. Y cierro. Y aquí he creado yo una subrutina más que le puse en mi nombre, que va a ser para mí, es como un macro también. Si nos vamos ahora a la, a la, a la hoja de visual, a la hoja de Excel, vamos a ver que en macros. Ya tenemos una macro más que se llama mnombres. Entonces, yo la puedo ejecutar aquí directamente, ¿verdad? Pero si yo quiero, este, facilitarles, se recuerdan que de los objetivos de los formularios es facilitarle la vida a los usuarios, ¿verdad? Entonces, para ejecutar macros, para eso se usan estos controles. Entonces, yo voy a agregar otro control. Y le voy a poner aquí a este control. Lo voy a asociar, vean, con mi nombre. Con la macro, mnombre. Ok. Le voy a cambiar también el, mi nombre. Ese es el capture, es decir, el rótulo. Y usted le da botón derecho. Fíjese bien, botón derecho sobre ese control. Tiene una opción donde dice asignar macro, que es la primera opción que sale cuando yo inserto un control. Aquí es donde nosotros hemos asignado la macro correspondiente a ese control. Entonces, quiere decir que si yo le doy aquí clic a este control, a este botón, lo que me va a aparecer es mi nombre de sector. Que es lo que yo ya programé. Si le doy hola mundo, me va a aparecer hola mundo. Ok. Rápidamente, entonces, este, voy a crear yo otra macro que le voy a poner, este, m, edad, paréntesis. Ya lo creo la rutina. Y le voy a poner mi edad. Mi edad, 25 años. Y lo mismo. Mi nombre, eh, perdón. Mi edad es. Mi edad. Estas son variables. Mi edad. Mi nombre. Son variables que, eh, bueno, a ustedes desde el inicio que les, que les enseñaron Excel en los, en el curso básico, les han de haber enseñado que tenemos dos tipos de datos, ¿verdad? Los tipos constantes y los tipos variable, hay tipo fórmula, hay tipo función. Los tipos constantes es cuando usted le asigna un valor. Por ejemplo, en el caso de Excel, una celda puede tener un tipo de dato constante. En este caso, pues, eh, eh, estas variables que le son como, como, como una celda, ¿verdad? Donde yo le estoy asignando un valor. Entonces, aquí tengo una macro más, vean. Y lo que voy a hacer aquí, rápidamente, vamos a insertar otro botón. Y lo vamos a asociar a esa nueva macro que es mi edad. Me cambio rótulo. Ok. Entonces, ya tengo yo tres botones. Y así yo puedo ir construyendo este formulario, eh, poniéndole otras opciones más, ¿verdad? Ahora, ahorita, yo puedo ejecutar las tres macros desde aquí, vean, mi edad. Entonces, podríamos decir que esta es una manera sencilla de construir, eh, formularios, ¿verdad? Otra cosa bien importante también, que usted debe tener muy en cuenta, es que, eh, desde código, se recuerdan así como hicimos esta macro, que aquí le dijimos, este, ponga aquí, ponga allá, póngale estas características. Entonces, eh, lo mismo podemos hacer nosotros dentro del código que va a llamar cualquier control de estos que tengamos acá. Para el caso, por ejemplo, eh, vean aquí. Se recuerdan, nosotros podríamos, eh, asignar esta macro que hicimos a un control, ¿verdad? A un botón para que ejecute esta macro que nosotros hicimos. Y, por ejemplo, lo que sí era todo esto, ¿verdad? Nos calculaba todas las comisiones, ¿se recuerdan? Esa macro ya quedó construida ahí. Entonces, usted, sencillamente, a través de un botón, le puede poner al botón, eh, vamos a llamar la macro cálculo de comisión, y la vamos a rotular de esa manera. ¿Y qué vamos a hacer? Nada más aquí, a llamar esa macro que ya construimos. Entonces, le damos cálculo de comisión, y vean, ahí la ejecutó. ¿Ok? ¿Queda claro, señores? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí. ¿Verdad? ¿Sencillo? Sí. Ok. Anoten, entonces, un ejercicio que ustedes van a hacer es crear una macro, así como yo las acabo yo de crear. Eh, usted va a poner un botón para llamar una macro hola mundo, otra para poner su nombre, otra para poner su edad. ¿Y cómo va a ser? Bueno, sencillo. Si se fijan, aquí no va a ser usando grabar macro, ¿verdad? Porque, bueno, se puede hacer, pero es más complicado. Usted lo que va a hacer nada más es insertar subrutinas acá, así como yo las inserté en un módulo. Paso uno, usted va a insertar un módulo. Paso dos, se va a ir a ese módulo, ¿verdad? Y va a poner estas subrutinas. Luego, cuando haya creado ya esas subrutinas, las va a venir a asociar acá a los controles que la van a llamar. Así es lo complicado, señores. Sencillo, ¿verdad? Sencillo, sí. Muy bien. Ok. Entonces, apunten por ahí esa tarea que tienen que hacerla. Tomen en cuenta que cuando vayan a guardar el libro, ¿verdad? Les dije que para guardar un libro que contiene macros no se guarda normalmente, sino que tiene que guardarlo usted como un archivo habilitado para macros. Ok. Entonces, ahorita hemos visto lo que es como insertar botones de controles de formulario en una hoja de Excel. Son diferentes a esto, que ya lo vamos a ver con esto. Entonces, también estuvimos hablando de los famosos formularios, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Estuvimos hablando de los famosos formularios. Excel se lo va a construir aquí a través del editor de Visual Basic, se lo va a construir directamente. Ya no es una rutina, ya no es un módulo de su rutina, sino que es un formulario como tal. Ahora, ¿cómo hacemos para crear un formulario? Siempre dentro del editor de Visual Basic, nosotros nos vamos a la opción insertar. Y aquí, en insertar, nosotros vamos a insertar un user form, que son los formularios. Vean. Les expliqué ayer también que en el proyecto, así se le llama a esta caja de acá, proyecto de Visual Basic for Application, usted tiene ahí todos los objetos que contiene su libro de Excel. Entonces, aquí tenemos tres hojas. This workbook es el libro en sí. Y hemos hecho dos módulos. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a insertar un formulario. Vean. Acabamos de hacer, insertamos un formulario. ¿Qué hizo el editor de Visual Basic? Nos insertó un cuadro. Vean. Miren. Insertar user form. Nos insertó un cuadro. Entonces, este cuadro es, ¿cómo reconoce, cómo dijimos que se llamaba este elemento? Recuerdenme. Lo he repetido en reiteradas veces. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? Para Excel, ¿qué es? Para Visual Basic for Application, ¿qué es esto? Un objeto. Es correcto. Este es un objeto entonces, ¿verdad? Este objeto, este es un objeto que puede tener, se puede convertir en una colección de objetos, porque yo le puedo insertar objetos. ¿Cómo le inserto objetos a este formulario? Vean. Acá hay una, que es esta que está acá, que es un cuadro de herramientas. Todo lo que tenemos acá son los controles ACX. Vean. Todos estos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con estos controles? Puedo insertar una etiqueta. Puedo insertar un control, un control de texto. Esto es para ingresar texto. Puedo insertar también un cuadro combinado. En realidad es como un combo, ¿verdad? Voy a insertar otra etiqueta para señalar que es este cuadro combinado. Puedo insertar también un botón. Ok. Un botón. Botón en el Excel insertamos como tres botones, ¿verdad? Igual aquí podemos insertar un botón. Pero todos estos son diferentes a estos que insertamos acá. Porque estos eran controles de, controles de formulario aquí en la hoja. Aquí lo que estamos haciendo es en el user form del editor de Visual Basic. Entonces, señores, dijimos también, como ya dijo Carlos Durán, este es un objeto. Estos son otros objetos. Este es un objeto etiquetado. Este es un objeto texto. Este es un objeto cuadro combinado. Este es un objeto botón. Y dijimos que estos objetos tenían tres cosas. ¿Qué tienen estos objetos? Menciónenme, por favor, alguien que me ayude. Señores. ¿Qué tienen los objetos? Nosotros como personas, ¿qué tenemos? Señores, ¿un voluntario? ¿Qué dijimos que tenía? Tenían tres elementos básicos. Dijimos, tienen propiedades, eventos y métodos. Ok. Por favor, quiero saber si me están escuchando. Menciónenme varios sí, si me han entendido. Sí. 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 Vale. Bueno, entonces, dijimos que tenían propiedades, ¿verdad? Entonces, este objeto, este objeto formulario, este objeto label, este objeto texto, tienen propiedades. Entonces, este objeto comando, botón, tiene propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de este objeto? ¿Cómo vemos las propiedades? Bueno, lo podemos hacer de dos formas. Este, dándole clic al objeto, nos vamos acá a la barra esta de herramientas, esta barra, esta etiqueta. Ahí podemos ver las propiedades. No podemos darle sobre el objeto botón derecho ahí, propiedades. Y se les despliega un cuadro aquí al lado izquierdo, vean, donde están las propiedades de ese objeto. Entonces, ¿cuáles? Dije que son propiedades. Bueno, mire, este objeto tiene, tiene color, ¿verdad? Este objeto tiene, vamos a ponerle. Ok. Este objeto tiene también un nombre. Este objeto tiene un rótulo. Caption es rótulo. Este caption, ¿cómo lo cambia? Todas estas son las propiedades de ese objeto. Este tiene un alto tamaño, quiere decir que puede crecer. Tiene colores, tiene rótulos, puede estar habilitado o deshabilitado, tiene también efectos de alineación, puede estar visible, tiene propiedades de ancho. O sea, puede ser más ancho, puede ser más angusto, etcétera, etcétera. Ahorita a mí me va a interesar cambiarle esta propiedad, la propiedad rótulo. Y aquí lo que yo le voy a poner es, por ejemplo, le voy a poner código. Entonces, vean el efecto acá, ya le cambió la propiedad caption, es ponerle un rótulo. Ese control. Ok. Fíjense que aquí, como estaba abierta la ventana propiedades, ¿verdad? Cuando yo me pasé a otro control, me puso las propiedades de ese otro control. Ok. Yo también las puedo acceder. Ahora vamos a acceder a las propiedades del control textbox. ¿Para qué sirve cada control? Ya explicamos, este, unos son para ingresar texto, para desplegar listas. Entonces, ahorita estoy en las propiedades de este textbox. ¿Verdad? Igual, ese tiene, tiene colores. Puede estar habilitado, puede estar deshabilitado. Tiene tipo de letra. Tiene altura. Yo lo puedo poner aquí, por ejemplo, voy a poner este, que sea más pequeño. Vean, y lo que hizo es que lo hizo más, más delgado. Entonces, esa es la propiedad de alto. Eh, también, longitud máxima es la longitud máxima que yo le puedo ingresar como texto a ese, a ese objeto textbox. Ok. Y así, etcétera, etcétera. Tiene muchas propiedades, ¿verdad? Le voy a poner, por ejemplo, aquí color. Le voy a poner otro color. Le voy a poner, eh, sombra iluminada. No, casi no varío, ¿verdad? Pero puedo ponerle color, por ejemplo, gris. Ok. Al color de atrás, también lo puedo cambiar, vean. Entonces, ¿qué son estas, señores? Estas son las propiedades que tanto hemos hablado. Propiedades del control, de este control. Si yo me paso al control botón de comando, tiene otras propiedades, ¿verdad? Si me paso al control, al objeto user form, que es este, tiene otras propiedades, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, de propiedades, también dijimos que los objetos tenían, tenían eventos, ¿verdad? ¿Y qué es evento? Mire, un evento es a lo que un control, a lo que un objeto reacciona. Por ejemplo, si yo a este, a este botón, a este botón, yo le doy clic, me va, me va a disparar un evento que se va a llamar así, clic. Entonces, ¿cómo vemos esos eventos acá, vean? Yo le doy doble clic, y aquí se disparó el evento clic. Entonces, de este control, que se llama botón de comando, tiene una cantidad de eventos que son, reacciona al darle a este clic. Puede reaccionarle también al dar doble clic. Puede reaccionar al darle exit. Puede reaccionar al darle enter. Entonces, todos estos son eventos en los que él reacciona. ¿Y para qué sirve un evento, dijimos? Para ejecutar alguna tarea específica. Entonces, acá usted ya pone, este, esto se convierte como en una rutina, donde usted ya pone aquí código, que es lo que va a ejecutar este botón. Al, cuando se dé ese evento. Nos vamos otra vez al formulario que estamos haciendo. Y, también dijimos que habían métodos, ¿verdad? ¿Qué era un método? Un método es lo que, lo que, lo que yo puedo hacer como, como objeto. Por ejemplo. El, 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 el control, botón combinado. Puede tener métodos también. Por ejemplo. ¿Cómo vemos nosotros los métodos? Combo, box, uno, punto. Vean. Para ver yo los métodos. Es decir, lo que yo puedo hacer. Yo tengo que poner el nombre. El nombre del control. En este caso, el nombre del control es combo box. Así se llama ese control. Acá está. Lo puede ver en las propiedades. Una de las propiedades de los controles es que tiene un nombre. Entonces, este control se llama combo box uno. Y aquí, la sintaxis para ver, ya sea propiedades o métodos. Aquí, yo puedo ver. Aquí vimos los eventos. Aquí vimos las propiedades. Aquí, de esta manera, yo puedo ver los métodos. ¿Verdad? Entonces, este, este combo box tiene un método. Tiene propiedades. Que son todas estas. Que son estas mismas. Y tiene métodos. Por ejemplo, un método sería addItem. Que es addItem. AddItem lo que hace es que le agrega. Le agrega un, un ítem a ese combo. Entonces, señores, ya vimos todo lo que tenemos. ¿Verdad? Ya, este, ya nos, ya explicamos todo lo que es. Eh, todo lo que es, eh, propiedades, métodos y eventos. Quizás en una próxima clase lo vamos a explicar ya en una presentación. ¿Verdad? Aquí les estoy yo explicando cómo es que se ve reflejado ya en el editor de Visual Basic. ¿Ok? Entonces, nos vamos a regresar a nuestro formulario que estamos haciendo. Que es este. Vean. Y este formulario, pues, este. Tiene un nombre como propiedad. Vean las propiedades. Ese nombre se llama UserForm1. ¿Ok? Así se llama ese formulario. UserForm1. Entonces, este formulario, yo lo puedo llamar. Ese es el objetivo, ¿Verdad? Llamarlo desde, desde aquí. Entonces, eh, voy a insertar un botón. Pero este botón ya no va a ser un botón de controles de formulario. Porque los controles de formulario solo puedo yo asociarlos a una macro. Lo que acabamos de hacer no es una macro, sino que es un formulario. Entonces, aquí, ya usted aquí, no mira ese formulario, ¿Verdad? Como una macro. Porque ese ya es un objeto que está creado allá en el editor de Visual Basic. Entonces, la diferencia que le dije, la diferencia que hay entre este grupo de botones, los controles de formulario y controles ActiveX, es que con los ActiveX, allá le dije en la presentación que estos sí pueden codificarse. Es decir, puedo yo hacer, puedo ir al editor de Visual Basic y ejecutar un código que esté ahí. Entonces, voy a insertar uno de estos. Ok. Y, este, le vamos a, le vamos a modificar, le vamos a poner acá. Formulario. ¿Y qué me va a hacer este, este botón? Vean aquí. No me hace nada. Entonces, yo, para codificarle algo de este botón, yo tengo que entrar en mi cinta de opciones en la modalidad de diseño. Modo diseño. Entonces, estando en esa modalidad, entonces sí, ya el botón, vean, tiene estas características, y aquí puedo yo ver código. Este es el código que yo tengo en el editor de Visual Basic. Acá no puedo hacer eso, ¿verdad? Bueno. Y que, entonces, aquí vamos a, con la, con el evento click, le vamos a decir que, eh, con el, con el, le vamos a decir que, eh, con el, con el, le vamos a decir que, eh. Que este objeto, user form, es este objeto que hemos creado acá. ¿Estamos? ¿Verdad? O sea, este es un objeto que se llama user form. ¿Me siguen, muchachos? ¿Señores? ¿Me siguen? Sí. Ok. Entonces, yo le voy, ese objeto tiene propiedades, tiene eventos y tiene métodos. Entonces, yo le voy a decir que ejecute el método show, que es mostrarse. Ese es un método. Ok. Ok. Entonces, le estoy diciendo, mire, en el evento click del control command button, este, muéstrese, muéstrese, muéstreme el formulario. O sea, user form con su método mostrarse. Me voy acá. Le doy click acá. Bueno, pero ahorita estoy en modo de diseño. Vean acá método de diseño. Me voy a cambiar y ahí estamos. Ok. Diferente a esto, ¿Verdad? Aquí yo le estoy diciendo, muéstreme el formulario. ¿Señores tienen alguna pregunta? Bueno, les va a quedar el ejercicio este que les acabo de decir, ¿Verdad? Van a hacer ustedes un cuadrito como este. Van a poner, este, no nos vamos a meter todavía en formularios para explicarlo, para explicar ya más, más a profundidad en la próxima clase. Ya vamos a hacer un formulario para que ustedes vean cómo se llena, cómo se registran datos. Entonces, la tarea que van a hacer es hacer nada más, este, las tres macros. Una que diga hola mundo. Otra que ponga su nombre. Y otra que ponga su edad. ¿Verdad? Es decir esto. Perdón. Hola mundo. Mi nombre. Mi nombre. Y mi edad. ¿Estamos señores? ¿Hay preguntas? ¿Todo queda claro? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Estamos? ¿Se ha entendido la explicación? Sí. ¿Se ha entendido, señores? ¿Tro varios sí, por favor? Sí. ¿Está seguro que se está entendiendo lo que estamos compartiendo? ¿Se entiende? Sí. Yo solo veo con una gran sonrisa al señor Mario Roberto Mejía. ¿Quiere decir eso que se entiende? Sí. Ok. María Daisy Martínez. María Daisy Martínez. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok. Jesús Flores. Me imagino que entiende. Muy bien. ¿Quién más? Cindy García. Sí. Sí. Sí, se entiende. Gracias. Bueno. Entonces, señores, nos quedamos hasta acá. Nos vemos el lunes. Hagan sus laboratorios. Hagan sus ejercicios. Y espero que descansen el fin de semana. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias.